Quiero decirles que hayan más mucho No tengo el lecho, pero no hay letón No soy mi práctica y no hay disculpas Pero yo tengo mucha emoción No hay detrás de todo mi emoción Mis líneas no dicen nada Su música habla de mi corazón Y mi cintura se me ve Un suave ritmo del majo con mucha emoción Un suave ritmo del majo con mucha emoción Ay, mi cintura se me ve ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No traigo grata ron! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Car obvious no traigo nada, se lo de moción al hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, y no traigo grata ron! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Carroots no traigo grata ron! ¡Ah, ay, ay! ¡Que record aggressively no traigo nada, se lo de moción al hombre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!